Fuego en la pista, Ferca y Jorge Estrellas, a bailar. Fuego en la pista, Ferca y Jorge Estrellas. Fuego en la pista, Ferca y Jorge Estrellas. Fuego en la pista, Ferca y Jorge Estrellas. ¡Ah! ¡Caray! 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 ¡Más caray! ¡Ay! ¡Eso que es lunes! ¡Ya que regrese el viernes! ¡Legaretz! ¡Se nota que es fin de semana largo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espero que haya mandado a los chiquillos a dar una vueltita por ahí señora! Porque sí, estuvo muy bueno, muy subido de tono, muy sexy. Te ves espectacular, Ferca. Adoré ese look. Y bueno, Jorge, pues tú precioso. Ese ya nos la sabemos, que siempre te ves precioso. Y la parte en donde, ¿sabes qué me gusta? Estas cargadas, este control, la delicadeza con la que lo haces, Jorge, con la que la sueltas. Y Ferca, de verdad parece que es una plumita, ligera, ligera. De verdad que son espectaculares. Espectaculares, la combinación de ustedes, porque los dos son físicamente muy fuertes. Entonces, hacen que todo parezca muy fácil. Uno ya andaría ahí azotando, mana. Pero sinceramente, espectaculares. ¡Latin! Muchachos, vamos a desglosar lo que pasó con ustedes aquí en la pista. Pero antes, quiero recordar lo de la semana pasada. Ustedes fueron una de las parejas que no les favoreció el boomerang. Ni a ti con Romina, ni a ti con Luis Roberto. De hecho, tú tuviste algunos errores en dos coreografías. Mi querido Jorge, y tú, Ferca, yo no te vi acoplado con Luis Roberto. No sé qué pasaría, pero... Bueno, tomé el reto, me encantó, pero creo que sí. Al final de cuentas, yo creo que a él no le gusté como compañera. O está muy acostumbrado a Violeta, pero no, o sea, como que... Siento que no quiso trabajar o le daba miedo, o no sé. Fíjate que a mí me dijeron que Luis Fernando siempre... Luis Fernando, sí. Y yo creo que es un hombre más, que siempre... Que últimamente lo ha estado acompañando mucho su esposa. Ah. Entonces, no sé, no sé, tú no sé si me vas a dejar mentir o no, pero eso me había dicho la gente de la producción, que él le está acompañando mucho, mucho, mucho. Y no sé si a veces eso... ¿Será, Ferca, que limita un poco? ¿Te pone nerviosa? ¿Te incomoda? Es incómodo a veces porque, bueno, digo, estoy acostumbrada a que nos vean, pero al final de cuentas creo que a él lo incomodaba un poco más. Y luego yo traté como de ensayar un poco más de veces cuando estábamos aquí y no quiso. Ah, qué raro, porque aparte de la esposa de Luis Fernando, no me dejen mentir, siempre ha venido desde la temporada pasada, pero aparte, aparte, nunca ha habido ningún rollo, pero aparte, es coreógrafa ella, ¿cierto? O algo tiene que ver, es bailarina, actriz, maestra de teatro. Creo que, a ver, es maestra de teatro, ¿cierto? Maestra con chichos. Algo así es maestra de teatro, entonces tiene que ver con el medio, a lo que voy, que lo entiende perfecto. Bueno, yo eso es porque a mí alguien me decía que a veces a lo mejor se podían incomodar, ¿no será realmente lo que tenía él en el problema del pulmón? No, digo, está mal, exacto, trae mucho cansancio, o sea, efectivamente trabaja mucho, pero yo creo que igual eso como que tensión y al final lo cuentas creo que no está en tu área de trabajo como a gusto, pues no sé. Pero bueno, entre ustedes sí hay muchísima química y sí lo hicieron muy bien, me gustó, me encantó el burlesque. Solamente un consejito, mi querida Fer, que cuando camines, también trata de no perder el ritmo, porque de repente lo hacías más rápido en la música y caminar así cachondamente como va el ritmo de la música te ayudaría todavía mejor. Maestra Ema, yo estoy de acuerdo que de alguna forma perdiste quizás dos semanas, una semana, no sé cuánto, perdiste una semana en trabajar con una gente que no eran compatibles por peras o por manzanas, ¿sí? La cosa es que perdiste la conexión con Jorge, ¿sí? Y Jorge también la perdió contigo. Esto es muy importante en un baile de parejas, ¿sí? Tener esa concentración, saber que si eres niña, mujer, o lo que quieras, pero tienes que llevar esa sensualidad, tienes que llevar esa femineidad, tienes que ser sensual, ¿sí? ¿Más? No, más todavía. Y el señor también tiene que apoderarse, como de alguna forma el ser el que guía, el que lleva, el que manda. Aquí se ve mucha inseguridad de parte de los dos en una cosa, en un aspecto y en el otro, ¿sí? El que sea la música sensual y que tengan dos, tres movimientos sensuales no quiere decir que ya estuvo. Yo siento, yo siento que necesitan trabajar mucho, muchachos, pero recuerdo, es la semana siete. Siete, apuente abusado. Es la semana séptima, ¿sí? Es que estoy bajareando. Pues sí, el que tengas todos no quiere decir que estés lento, ¿sí? Entonces, por favor, trabajen más. Porque para mí estuvo muy deficiente una pareja que es excelente, que es muy buena pareja. Ariel. A mí me gusta mucho que esta pareja se haya reencontrado porque pasa algo químicamente muy bonito con ustedes. Se complementan, se sanan en sus procesos de vida que hemos sido testigos y se ven en el escenario. Trabajan muy coordinadamente, se comunican muy bien. De verdad, felicidades, los quiero ver en la final. Calificación, mi Andy. Nueve. ¿En latín? Ocho. Maestra Ema. Seis. Ay, la maestra Ema esta semana arrancó. Bueno, no fue ni cuatro ni dos. Veintitrés puntos, vamos con Marisol y Escalona.